Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es mi stream al cuadrado y subo este vídeo de manera emergente porque ya surgió la verdadera respuesta con respecto a este banner de Oxxo y se los voy a estar adelantando y esto es directamente dicho por un trabajador de Oxxo que nos dejó un comentario en el vídeo pasado así que lo hago responsable totalmente a él se llama cuenta CF2021 entonces si no vayan a molestarlo a él pero parece que es totalmente cierto escuché por ahí o más bien vi por ahí que comentaban algo similar de que iba a desaparecer como tal la tarjeta de Oxxo premia y que se iba a fusionar con spin incluso otra persona dijo que vio en un flyer donde ponían las dos tarjetas con un signo de igual y ponían la tarjeta nueva o sea la suma de las dos tarjetas igual a la nueva tarjeta entonces hace mucho sentido lo que nos comenta este seguidor muchísimas gracias por darnos la novedad es que Oxxo premia cambia de nombre y ahora se va a llamar spin premia eso también hace mucho sentido con respecto a lo que ahora sucede con las tarjetas spin que en la misma tarjeta de débito spin que te dejo un enlace acá abajo en la descripción por si la quieres solicitar tiene directamente una Oxxo premia ahí impresa entonces se van a fusionar va a salir una nueva tarjeta la cual pues va a ser spin pero un nuevo diseño entonces creo que va a estar bastante bien y esta tarjeta ahora dará un punto por cada cinco pesos y podrás pagar los productos en parte con dinero real y en parte con puntos yo creo que está bastante bien esta dinámica este programa de recompensa este programa de puntos y una especie de cashback todo funcionará para decir con la tarjeta spin premia que será tu tarjeta de débito spin la que ya conocemos hoy día no cambia también menciona que las tarjetas anteriores de Oxxo premia no van a cambiar a menos de que estas venzan o necesites una reposición además de que ahora las recargas ya van a dar puntos algo que antes no daban lo único malo es que van a dar un punto por cada 20 pesos como ya les comentaba si ya tienes la Oxxo premia no hace falta que cambies de tarjeta ya que tendrás los mismos beneficios aunque ahora pues todo migrará a una nueva tarjeta spin que parece que tendrá un diseño azul y pues integrará la misma Oxxo premia con estas nuevas recompensas si tú ya tienes tu tarjeta spin pues ahí mismo tienes tu Oxxo premia entonces por el momento no viene una tarjeta de crédito sin embargo por ahí comentaron que en una entrevista con el CEO de Oxxo si pensaban sacar una tarjeta de crédito este o el próximo año entonces no se descarta pero aún así esta no es la nueva tarjeta de crédito de Oxxo todavía falta un rato para que esta salga esta más bien es la evolución de la tarjeta spin by Oxxo y de la tarjeta Oxxo premia para fusionarse polimerizarse y formar esta nueva spin premia blue eso sería todo solo quería aclararlo si tienes dudas con respecto al contexto te recomiendo que vayas a ver el otro video se llama nueva tarjeta de crédito de Oxxo Oxxo premia blue para que tengas el contexto previo y ya te compensas con la información que acabas de ver eso sería todo por este video esperanlo han disfrutado les mando un fuerte abrazo y un besote yo soy Archislas bye bye